Este fin de semana fue muy especial para Maripilis Rivera, la ganadora de la cuarta temporada de la Casa de los Famosos. Celebró por todo lo harto un año más de vida en su natal en Puerto Rico. Lo hizo con una explosiva fiesta a la que acudieron familiares, fans y amigos. Entre ellos, los escorconzantes del exitoso reality show de Telemundo, Clovis, Rodrigo Rome y Cristina Porta. Los grandes ausentes fueron también integrantes del Team Tierra, Ariadna Gutiérrez, Ladibasa y Gregorio Pernia, quienes no acompañaron a Maripili en ese día tan especial. Para evitar polémicas, innecesarias o malentendido, la empresaria puertorriqueña aclaró a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo en redes sociales por qué no fueron. Es importante aclarar, Ariadna no pudo venir porque Ariadna es una top model de marca como Chanel. Cosas así y ella está en compromisos. Porque nosotros, como salimos de la Casa de los Famosos, todo el mundo tiene sus compromisos. Que por cierto, Romeo tenía sus compromisos, pero pudo arreglar y ya lo había separado con tiempo. Pero ella tenía un compromiso y no lo pudo arreglar. Si no, créeme que estuviese acá porque ella ama estar con nosotros, explicó Maripili. Respecto a la ausencia del actor colombiano, en su fiesta comentó, Gregorio tenía sus planes para allá con su esposa, tiene obra de teatro, es el fin del Día de los Padres también. En el caso de Ladibasa, fue otro el motivo que le impidió viajar a Puerto Rico. Gracias por ver el video.